Jejeje, y esto es el del baile de Claudia, con una retro sonora, ¡Jubia! Pasando por la calle de Palmira, es una victoria, es una victoria Con felices que me da la vida, es una victoria, es una victoria Como Harry tras reúne por sus calles, sus mujeres mariposas mil colores Y Palmira, señores, Harry del Valle, para mí es la ciudad de mis amores Y las brisas coquetaban en el cabello de mi guía, parecido a flor de caña, ruido del cañaveral El paqui paqui del caballo y el bullo de la carreta, paqui paqui, triqui taqui, triqui taqui, paqui paqui Y se confunde el caminar, paqui paqui, triqui taqui, va sonando la carreta La que lleva la victoria y el Palmira señorial Puede para la duitera, regresa la primavera y allí me quedé bailando Esto todo fue felicidad, ay todo fue felicidad, ay todo fue felicidad Pasando por la calle de Palmira Es una victoria, es una victoria Con periches que me da la vida Es una victoria, es una victoria Como Jarita se unen sus buscalles Son mujeres mariposas en mis colores Si Palmira señores Jaris del Valle Para mí es la ciudad de mis amores Y la risa coquetaba en el cabello de mi guía Parecido a torre caña, rollo del cañaveral El paqui paqui de caballo y el gollo de la carreta Paqui paqui, triqui taqui, triqui taqui, paqui paqui Se confunde el caminar Paqui paqui, triqui taqui va sonando la carreta La que lleva la victoria y el Palmira sueño real No fui para la huichida, regresa la primavera Y allí me quedé bailando y todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Música